¿Cómo estamos chavales? Cuidadito que he caído de muy alto ¿Qué tal todos chicos? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí otra vez con Paracón ¿Qué es Paracón? Lo vais a ver ahora mismo dentro de muy poquito Tenemos aquí el kit perfecto para streaming Vamos a verlo Bueno chicos vais a tener la web de Paracón aquí abajo en la descripción También link de este producto ¿Qué más tienen? Madre mía, tienen alfombrillas ratones, mesas, sillas Eso sí, todo gaming Así que tío que estás esperando Metete ya a la página web Bueno chicos vamos a empezar a abrirlo Para que lo sepáis a partir de ahora Estoy grabando ya esto con el micrófono Lo que habéis escuchado antes era con la cámara normal Pero ahora ya todo este vídeo lo vamos a estar grabando con el micrófono ¿Vale? Para que lo podáis ver como se escucha y eso ¿Vale? Así que bueno Vamos allá Vamos a empezar ahí abriendo la cajita Y vamos a ver qué cositas tenemos aquí dentro No, no, no... No, 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 no... bueno chicos pues aquí ya estamos montando el soporte del micrófono la verdad ha sido muy sencilla la instalación no tiene mucho misterio es bastante fácil simplemente pues bueno tendremos que dar un poquito de vueltecitas allá abajo donde yo le estoy dando y hoy pues es muy fácil de ajustar está muy bien está muy bien bueno que más cosas tenemos chico pues además de eso es que tenemos una reducción de sonido pero a lo bestia vale con un montaje de reducción de vibraciones tienen funda de micrófono con espuma filtros entre la voz y el micro vamos que no se escucha nada no no se va a escuchar ni una vispita pasar una de las mejores cosas que tiene este micrófono es que es conectarlo y ya está ya funciona no tienes que andar haciendo ahí ni ajustes a lo loco no 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 lo conectas y a la a grabar vídeos eso sí por supuesto lo más importante que tenemos en todo este paquete es el microfonaco que es súper nítido y que se escucha impresionante y 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 Muy bien chicos, cuando tengamos la lucecita de aquí abajo en verde, se es que nos están escuchando. En rojo estamos muteados. La ruedecita de aquí quiere decir el nivel de micrófono, ¿vale? Más bajo o más alto. Ahora le daremos la vueltecita y cuando nosotros conectamos el jack de audio aquí detrás, se nos estará escuchando a nosotros mismos lo que estamos diciendo en ECO. Bueno chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Oye, antes de nada, dadle las gracias a Paracorn. Pasaros por la descripción, como ya os he dicho antes, que tenéis su link de la página web en los comentarios y también del producto. Pues chicos, oye, en conclusión de qué me ha parecido, me parece la leche. Me ha encantado, la verdad. Está muy chulo todo, funciona muy bien, se escucha perfectamente. Y pues sobre todo, lo que se nota mucho es la hora de decir la P, pues, oye, pues está perfecto, la verdad. Me ha encantado, se nota que tiene pues buena calidad, que no han reparado en eso, está perfecto. Y pues bueno, se ve que el soporte pues es duro, parece que aguanta, está perfecto. Así que, pues nada chicos, en conclusión, ha sido un exitazo. Espero que os haya encantado y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Por cierto, se viene otro vídeo de Paracorn.